El rey que se está cayendo estos pedacos ¿Quién viene aquí? ¡Ay, papá! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Duras tres minutos, Ablo! ¡El rey, papá! ¡Piti Flo! ¿Quién es? ¡El diablo! ¡Oh! ¡Llegó ¡Padre! ¿Quién es ese de que está mamado ahí arriba de la armadura? Se acabó Tenemos la ciudad, entrega tu corona ¡Uy, los madridarios! ¡Uy, pese la risa! ¡Qué loco! ¡Ya no tienes súbditos! ¡Este día se convirtieron en ciudadanos de Noxus! ¡Qué loco! ¡Regocijense con el fin de los reyes! Noxus les ofrece libertad y fortuna Aquellos con la fuerza para tomarlas ¡Oh! ¿Y esa procura? Mira esa hacha, papá Mi corona Devuelta a mí por una esclava Indigna incluso para tocarla o para estar ante mi presencia Infeliz Infeliz No lo ves, Noxiano Los dioses me regresan la corona Terminar con la masacre ¡No! El reino es mío O se convertirá en un cementerio Demuéstrales, niña Muere Por tu rey ¡Anda! No ¡Basura insolente! ¡Oh! ¡Dario, la escena ancha! ¡Apunto la cabeza! ¿Apunto o no la cabeza? ¿Yo qué lo sabes, papá? Compartida por todos ¡Uy! ¡Padre, Dario! ¡Oh! No, ese, ese es la madre, güey ¿Y quién será esa? ¡Ay! ¡Mira, padre! ¡Mírese, padre! ¡Mírese! ¡Oh, no! Ya, ya, ya Aquí hay una nueva habilidad que Dario tiene que se llama R-Voladora Malablón, malablón ¡A la verga! Dario peinó a la niña ¡A la verga, güey! Para comprobar que Dario está balanceado ¡Voy a jugarlo! Cuando Dario te pega la R y flashea y te pega igual ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Se acuerdan cuando dije que iba a grabar esta partida? Pues saben, Alu la voy a grabar igual pero me lleva el chafle quería jugar a Dario, no mames En su defecto vamos a jugar a gorda con Inae ¡Pues bueno, po! ¡Tenemos un team! Eh... ¡Muy pete! Porque no me quem bien los Z con Conquistador ni los Kasex Es una mentira muy grande de que ver con Pesoporte Digo, ¿qué? Darius me quitaron a Darius Me quito a Darius para ahogarlo con esta miseria Después del nivel 6 ese sujeto ni cómo caminar ¡Ah! ¡Darius! ¿Tú cómo que te quieres morir? Deja que yo tenga el AW, papá que te voy a dejar Bueno, estamos viendo una pelea titánica entre una cucaracha y un ciego parece que no tenemos team ¿Y tú a dónde vas? ¿Tú te quieres morir? ¿Tú te quieres morir? ¿A dónde tú vas? ¡Troleo! 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 ¡Se hizo el Harakini! ¡Y tiplo! ¡Troleo! ¿Ahora te has tirado con su... ¡Jaja! ¡Liz... ...Liz... 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 ¡Soplame que me desmayo! Mierda Lo abrí ¿Cómo que te lo abrí? Que quería, no sé Mierda Pero que... Este hombre no sabe ni contar Historial completado Balanceado Balanceado Oh, una Riven Coño, y eso, dos millones Me asustaba, me asustaba Ay, mierda, los millones Una mala partida ¿Qué está haciendo? Yo creo que... ¿Qué hace? Ay Ah, o sea, era una copia esa Ah, pues no, no lo era Oh, ostras ¿Y se fue? Dejó una copia ahí Para asignar que sí es él Qué loco Al final Fidelito Soporte Sí está Fidelito Pasiva mamadoide Encima pega poquísimo Un pastel Qué susto, loco Tiene que dar eso El minion verde Eso tiene que ser un poco Twitcheante Loco Partida Loco ¿Qué pasa? ¿Es un Fidelito Thor? Me encantaría probar un Fidelito Thor Se trata que esa cosa pega poquísimo ¡Oh, por Dios! ¡El meme de los negros! ¡Oh, no mames! Los negros esperando ¡Ah, bueno! ¡Qué poco daño! ¡Ah, qué cruel, loco! ¡Qué cruel da, loco! Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Cosas que se desaparecen cuando más lo necesitas Las llaves, la cartera, el teléfono y tu jungla ¡La, la, la! Mira esto, es una ARI sobre un Minion verde Esto estaría muy bueno Seguía buena miniatura, me la agarro Esto sería un emoting genial, ¿no? ¡Pabuloso! Me gusta un montón esta imagen Vamos a confiar en este clip Sí Esperaba uno de estos, ¿eh? Ya, ya, ya hacía falta ¡Oh! ¡Yes! Sigue trabajando en Valorant ¡Súper! El equipo que trabaja en el LOL Una gran diferencia A ver, esto es de Aurelion Sol A ver, este Twitter puede estar bueno Esto es de... Esto es un TikTok de Aurelion Sol Bastante... Bastante buenardo, loco ¡Qué loco! Marcha 9, 17 ¡Pruro! ¿Te imaginas? Sheorn Tengo que admitir que un skin de Sheorn Pedía caer, hijo Es alguien que le cae a Dariexcel Otro A ver, ¿qué pasa aquí? La gana, la gana, la gana, la gana, la gana ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a... ¿Sabes qué? Asombroso Ah, mire, soy Yasuo Con un montón de cartas recibidas Sí No sé por qué creo que es spam esto Esto... Yo en League of Legends League of Legends en español Yo en TFT Derrota Ah, pues no sé Y aquí dice el millón Al balanceado El cliente buggeado Y League of Legends Vale Culpar al juego Llorar El millón ¡Lol! Eso Lo llamo Poner la basura en su lugar A la bestia Perdón, los memes de nuevo Recuerden que puede poner los memes Por última vez En el grupo de Discord Porque chinga a su madre Ya no hay memes, puto Y luego allí con Ginzo Dice GG Son unos mamones, eh Gelete Minions Esto se ve bonito Esto se ve bonito Me pregunto ¿Cómo diablos conseguirán estas mamadas? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una Zaya Que tira la ulti Ah, vale ¿Con qué así hace? ¡Hola! ¡Qué bonito! Es así que se pone A la verga Va a buggear el juego ¡Woo! Ripeante Es como que hipnotiza No mames ¡Mira nada más! ¡Pero qué placentón! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Pero qué barrido, loco! ¡Qué bonito! ¡Dame la que le valoro! ¡Pero señor! ¡La RAM! ¡No lo hazlo! Es un Z si no es Aquí tenemos a alguien que dice Mira, quiero esto Pero el sujeto dice El Minion verde ¡A la ver! Mira, es un dibujo de Z Se ve bien mamalón Aquí dice ¡Toma mami! ¡Te hice un batel! ¡Hala! ¡Dibujos tremendos! Encima está como modo Super Saiyan Acá, loco Está increíble, loco Está buenardo Ah, mira Un Annie y un Lee Sin Diablos, ese Bruce Lee Se ve muy mamón ¡Hala! ¡Qué bonito! Estos dibujos están impresionantes Me encanta Está súper bien detallado Mira, aquí tenemos al Z Mini Z Y la madre de Z ¡Asombroso, wey! Ah, mira Es un hangar de Annie So, está chido Terapeuta Heimerdinger Sin gafas no es real No puedo hacerte daño Heimerdinger sin gafas dice ¡A la verga! ¡Qué raro es que hay ver sin gafas, wey! Tenemos aquí Tenemos un Este de tela Pantalones demasiado grande Una mamón Una mamada bien verga Está curioso Yo le hubiera puesto una corona arriba Pero no sé Con ustedes, el abuelo ¡Uy! El abuelo Míralo como se ve, wey Papucho Su gana parece que fue tallada Con el simpísimo sangre ¡Eso! La verga ¿Cómo se siente ahora que sabes Que la voz latina de Z Es el mismo perdedor de Megaman? Halsey Llama Imagínate que Z Diciendo algo que se puede golpear Más fuerte Wow Debo de LOL ¿Y esta mamada? Esto va a ser una f... Esto Esto es muy extraño Esto Esto es pasarse de mal Ah, mira Aquí tenemos una viñeta Con Poppy y Katarina Dice ¡Para! ¡Para, Poppy! Yo pienso que de aquí Todo la triste Diciendo ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo, wey!